Cristal es un sentimiento, una familia que me hace vibrar No puedo dejar de quererte, dejarte mi aliento es necesidad De gloria yo quiero verte ganar en la cancha a todo rival Mi aliento no se detiene y hoy quiero verte por siempre brillar ¿Qué tal amigos hinchas sufridos del Sporting Cristal? Que hoy por hoy se encuentran muy enervados por el tema de la programación del partido Jugar sin matute 8 de la noche, mejor dicho 15 para las 8 Y el martes tenemos un compromiso internacional, que es la prioridad Pero no podemos dejar de lado al torneo nacional, que siempre se pierde Al año pasado lo perdimos por diferentes factores Uno de ellos fue la falta de presencia dirigencial, de personalidad dirigencial En nuestro querido club Tenemos un presidente, una comisión de fútbol, tenemos un gerente general, un gerente deportivo Y tantos sucesos que vienen acaeciendo de forma negativa Que atenta contra nosotros mismos, nosotros nos boicoteamos Nosotros nos ponemos trabas Y justamente porque no hay una comunicación directa y quien nos represente Tenemos un presidente pero no necesariamente nos tiene que representar El señor Cunio del año 87, 8, nos regaló 100 polos de zapatillas Caps Empresa que asumo que era de su propiedad Y también una banderola de tribunera que decía Sporting Cristal Caps O Barra Sporting Cristal Caps Apostó por nosotros, que bien, nos trajo unos platiquitos Unas vainas que lo revoloteaba así, lo revoloteaba así, agarraba ahí Y hacía un sonido, dice que eso era innovador, era vanguardista Que en Europa se usaba mucho eso, yo creo que no duró ni un partido esa broma Entonces yo no dudo en la capacidad, o el hinchaje del señor Federico Cunio Lo que sí dudo es la capacidad de dirigir un club y representarnos La gente se pregunta en las redes quién firmó ese convenio Ese bendito convenio Y luego de eso, de tantas preguntas Y querer saber, inquirir quién fue el que firmó ese convenio Aunque no recuerdo, no registro un episodio negativo De violencia como para firmar ese tipo de convenio Y no quieren ganar sí o sí contra nosotros que juegan una final Es algo ilógico, de todo punto de vista Irredmisible, irredmisible totalmente Ahora, 48 horas antes del partido Se ha habilitado la tribuna norte Qué bueno, qué buena gente Cuando el expendio de las entradas Solamente tengo entendido que se realiza La venta en el estadio de Alianza Por ser locales, están en su derecho Pero es algo muy riesgoso Los hinchas iban a estar confinados a la perrera Que está en la esquina, en el vértice de oriente Con Popular Norte Y eso genera, yo creo que más que violencia Genera, acentúa las diferencias Al encontrarse Había que partir la tribuna entre Gente del extremo celeste Gente del extremo por el cambio Y la gente local, que es hincha de Alianza Entonces, nadie se manifiesta al respecto Nadie sabe por qué, los motivos Y hoy leí de nuestro presidente Cunio Asevera, pues que cuando juguemos En el partido de vuelta Bueno, básicamente con Alianza Las entradas O el estadio va a estar abierto Para que ellos puedan adquirir sus boletos Y alentar a sus parciales Algo me parece algo muy No sé, desleal con nuestros intereses Queremos campeonar y aquí vale todo Nos jugaron en contra de los aires Santibáñez Cuatro partidos el año pasado No sé cómo también aceptaron Jugar cuatro partidos en ocho días Dos pendientes Sí, dos o tres pendientes Y lógicamente Desgasta físico, ¿no? El físico desgasta No es una excusa por El por qué no haber campeonado El tema azar juega mucho aquí ¿Cierto? Ok Yo para mí es así Yo no sé si la gente Comparta esto conmigo o no Pero lo que pienso Y lo siento Tengo que decirlo, ¿no? Entonces tenemos un club Hinchas de un club Acéfalo Porque si Por lo menos Un dirigente nuestro Nos dé una explicación Del por qué Estaríamos todos tranquilos El tema de La diferencia entre las Facciones de la barra Están aún sin Es algo irresoluble ¿No? Porque lo maneja gente Irresoluta No estoy hablando de los hinchas Tengo de la dirigencia Mucha gente Arrimitre contra Carlos del Chino Benavides Y Bueno, yo pienso Que el calla otorga En este caso Todos están otorgando Todos están callando Trasciende por ahí Que el presidente Del club Nuestro Es Pancho Lombardi ¿No? El cineasta Le dicen a algunos Yo no sé si sea tan real Eso o no No tengo pruebas Pero el club carece De identidad total Creen que el hinchaje Nuestro La poca apetencia De lograr cosas A nivel nacional E internacional Están Muy por debajo De las expectativas Del hincha El hincha quiere copa El hincha quiere campeonar Bicampeonar Recampeonar Y eso la gente No tiene razones La gente no tiene razones Si Hubiesen razones Que el dirigente O quien nos Represente Nos 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 haga Hacer entender El porqué De las cosas Porqué se están dando Este tipo de Más allá de contrataciones A quien uno le puede gustar Soso A otros no A quien le gusta bien A otros no Los jugadores Es un tema Futbolístico Estoy hablando De lo extra Futbolístico Están Nos ganan Por todos lados Perdemos como en la guerra Todos Todos perdemos O sea El poder disuasivo Del señor Cunio Es bajísimo Es Patético Y no estoy arremetiendo Contra solo una persona Sino que es el presidente El titular Del club nuestro El club de esporte Y una sociedad anónima No hay gerencia del hincha No tenemos socios Debo entender Asumir que Porque es una sociedad anónima Pero ojo El equipo Desde antes de ser Sociedad anónima Nunca tuvo Solamente los socios Que eran Que era Asociación Civil Esporting Cristal Nuestros trabajadores Tenían un carnet Para accesar al club Para el uso De los campos deportivos Fulbito Fútbol Creo que hasta había Tenis Frontón Y hasta box En aquella época Ahora El tema es Quien nos representa Quien nos da Una respuesta A tanta interrogante Eso Eso es Que el hincha Lo tiene Partido Lo tiene Molesto Lo tiene Imputado Yo no sé Cuántos hinchas Vayan mañana Al Estadio De Matute Pero yo creo que va a ser algo Independientemente Resultado Fuera En la parte de esta Fútbolística Va a ser Todo un Va a haber mucho Que lamentar Me imagino que mucho Vamos a lamentar Todo esto Si se gana Todo bien Pero los jugadores Lo ganan No ganan La diligencia En realidad Porque ahí perdemos Por todos lados El presidente Es muy obsecuente Con las medidas Y hay que decir Sí a todo Falta de personalidad Falta total De personalidad Reitero Quien nos representa En el club Sporting Quien es el presidente Quien maneja La toma de decisiones Quien es el que Va a la AFP Y programan Los partidos O sea Acá no hay un patrón No hay un Una personalidad Formada De esta raza celeste Pero raza celeste Hay que tener Para tener raza celeste Hay que tener mucho huevo ¿Me entiendes? O sea Hay que tener Yo no digo que el señor Sea un cobarde Un pusilánime Ni nada por el estilo Señor Cunio Con todo respeto Usted es el presidente Pero no No se manifiesta en nada Si hay un dirigente Hay un Otro que pueda Reemplazar Su labor Para informar al hincha En los medios de prensa Darnos una explicación Del por qué Ocurren estas cosas Lamentablemente No tenemos Esa respuesta Señor Cunio Espero que usted Tome cartas En el asunto Y reflexione Por qué el hincha Para empezar No tenemos Un solo CD En donde nosotros Podamos adquirirlo Y hacer Que la mística Del hincha Se mantenga Preservar La mística Y por qué no Crecer en ese sentido El linchaje Ya no somos 100, 200 Como éramos antes Señor Cunio Somos millones De hinchas Que estamos A la expectativa De lo que pase Ahora más pendiente De lo que pase Fuera de la cancha Que dentro de la cancha Lamentablemente Estamos obviándonos Del fútbol Totalmente Totalmente Y soy Renuente A aceptar Lo que Lo que no nos Van a entender Ni nada Un razonamiento Lógico No entiendo Por qué Tenemos que Bancarnos Y aceptar Todas Ustedes Están conformados Presidentes Comisión de fútbol Gerente general Y un gerente deportivo Más allá de delegados Imagino que habrá Un delegado Dos delegados Y de resto Todo no sabe Que el comando técnico Los jugadores Y demás trabajadores Del club Que desconozco Mayormente Cómo se maneja El club Sporting Cristal El hecho es que No tenemos Un disco Cuando otros Ya tienen Tres o cuatro Cinco por ahí No tenemos Una identidad No tenemos Alguien Reitero El tema Es que Quien nos represente Quien nos Haga Entender Las decisiones Inapropiadas Cometer Ciertos Despropósitos Y Lamentablemente Es lamentable No hablar de fútbol En este momento Se debe hablar De la parte Extradeportiva